La Mona alimentándose hoy, miércoles 23 de marzo de 21. Aquí está Mario Puebla, que no se lo ve. Claro, aquí hay pastico, es que hay el barro. Y cuando llovió así que creció, usted, viste, temprano y la sacaste. Pero es mentira, es que llovó un caballo, es mentira. Apareció. En este, es el antiguo morro de Brisas de Mayo. Aquí, desde esta parte, que era muy alta, tenía por lo menos unos 150 metros de altura. En diciembre de 1985, le dispararon a un policía y lo asesinaron cuando se no estaban estas casas en la esquina. Y ahí arremetieron los policías contra las casitas de Brisas de Mayo, aquí en la toma de 3 de mayo. Ahí mataron a Chabela, mataron a don Carlos y a otro señor más en esa operación Navidad Limpia. Y aquí estamos ya con las vacas en el, en este morro. De la, del encerramiento hacia allá es del míster, el finado Rodolfo. Hoy es su hijo el que maneja este parqueadero y dueño de esto. Y de la verja para acá es de vivienda social. Esto es de la alcaldía de Cali, todo este lote. Y hoy Mario lo está utilizando pues para que lo hierven, la misma vaca lo van limpiando. Porque el embalse quedó totalmente nulo, porque se llenó de barro. Y entonces las vacas que van a poder comer allí. Sí, lo decíste, perdón, Antonio. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2020. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2020. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2020.